Hola gente, ¿cómo están? Soy Sebastián. Soy Ernesto, ¿qué tal? Y estamos acá para hablar sobre las peores películas de 2016. Las películas que más nos decepcionaron, las que más odiamos, las que me parecen las peores de los peores. Si quieren empezar con algo positivo, empiecen con nuestro video de las mejores películas del año. Si se quieren matar la risa, tienen esto. Sí, claro. O si no empiezan a regresar, no lo quieran. Lo bueno, en todo caso, es que cuando hablamos de las mejores películas, mencionamos a 10 películas. En este caso, yo solamente tengo 6. Creo que logré evitar la mayoría de malas películas de este año. O sea, películas que no me llevan la atención, que se ven pésimas o que hayan sido destruidas en Estados Unidos, decidí no verlas. De hecho, creo que hay varias que tuviste y que yo no. Sí, yo tengo varias, pero no las voy a mencionar todas porque estaremos acá esta mañana. Sí, claro. Así que empezamos con el número 6. 6 Para mí, la número 6 es Escuadrón Suicida. No porque sea necesariamente un desastre absoluto, una basura, sino porque me pareció la más decepcionante del año. Los tres les parecían muy buenos. Son espectaculares. Sí, o sea, el manejo de la música. El que hizo la publicidad de esa película es un género. Sí, o sea, la gente te la presentaba como una película que iba a cambiar un poquito las características de género de la película de superhéroes. Pero a la hora de la hora, cuando llegamos a ver la película... Es otra película superhérola, además. Sí, aparte hay un montón de escenas en las películas que no salen en la película. Y a diferencia de Rogue One, que no las extrañas, en este caso es como que, oye, pero no está este momento. Oye, pero claro, o sea, gracias a ese momento del trailer de repente esto tenía más sentido. Entonces sí sientas que es un apellido que fue medio destruido en edición y que la manden... Sí. Que la productora me tira un mano. Sí. Se nota la legua. Warner y DC no entienden la lección hasta el momento. Yo no entiendo por qué. O sea... Susa Squatsy a mí me pareció un desastre. Entonces yo dije, no hay forma de que pueda ser tan mala, ¿no? No la vi en el cine. Yo sí. Un día la iba a ir a ver y estaba con un amigo que se equivocó y compró entradas para otra función. Hola, Rodrigo. Este... Y bueno, al final me la bajé. Y sí, no, la película es un desastre. O sea, me duele decirlo. O sea, yo trato... A mí siempre me acusan de ser benévolo, pero en este caso sí dije, escucha, ¿qué hago viendo esto, no? Sí. O sea, en la última media hora yo perdí todo interés en la película. Ya no me interesé en lo absoluto. Yo también. Y básicamente yo creo que porque desde el inicio del planteamiento de la película está mal. Sí. O sea, tú juntas a un montón de disques superhéroes. O sea, malos, pero todos son antihéroes. Antihéroes, claro. Pero tan poderosos no son. O sea, tienes a un sicario, a un militar, a una loca que combate béisbol, al pato este de las sogas, que bueno, lo matan en 30 segundos, así que no cuentan. Un tipo que tira boomerangs, ¿no? Y un cocodrilo, ¿no? Y los pones a pelear contra un dios azteca o algo así de dos mil años de antigüedad, dos metros de alto, que tiene poderes mágicos. Y a cara de Levine, que todo lo que hacen las películas es hacer esto. Claro. Claro, que no sé quién ayer me decía que se pone a bailar como Shakira en ojos así. Lo cual es cierto. ¿No? Eso me lo dijeron ayer. Gran comparación. Gran comparación. Y si yo digo, no, pues no hay manera, ¿ves? O sea, si los mandas a pelear contra eso, los van a matar en todos segundos a todos. Claro. O sea, no entiendo qué hacen ahí. Es como que Batman versus Superman, sale Batman peleando con un se. ¿Qué hace Batman ahí? No, y lo mismo acá. Yo te creo, si me decías estos patas van a pelear contra un cartel de la droga o una cosa así. Claro. Te creo. Y así era en el cómic. Yo leí el cómic de Chivolo era bastante bueno, ¿no? Y en este caso no sé qué hicieron. En verdad es cualquier cosa. Y me parece que es un completamente desaprovechado porque la idea era buena y tiene buenos actores ahí. O sea, tienes a Will Smith y tienes a Margot Robbie, que es la Harley Quinn perfecta. Yo creo que los dos salen con la dignidad intacta de ahí, pero en general es un desastre, ¿no? Ya lo dije bastante. Pero la cosa es que yo creo que vi la versión extendida sin darme cuenta. Y no sé cómo será la original, pero no ayuda en nada. O sea, yo creo que esa película no tiene arreglo. No, y da pena porque David Ayer tiene muy buenas películas de saber. O sea, tiene entrenamiento, tiene End of Watch, tiene películas muy buenas. Claro, y esa es otra cosa que duele. ¿Qué hace? O sea, David Ayer no sé qué está haciendo ahí. O sea, en verdad creo que los supereros son su fuertes. Y bueno, no hemos mencionado al Guasón. Porque el Guasón no tiene nada que hacer en esta película. O sea, lo han metido ahí porque la gente pidió que esté ahí. Pero lo sacas de la película y el tipo... Y es básicamente la misma cosa. Bueno, yo creo que también... Y ya en él esto sale tan poco que ni siquiera puede decir su actuación es buena o mala porque en verdad no pinta para nada. Yo creo que también está el hecho de que borraron un montón de sus escenas. De repente le era más relevante para la trama antes. Esa es la cosa. Yo he visto la versión extendida. Es la misma. Ah, sí. Sí, entonces... Por eso te digo, creo que no hay manera de arreglar esa película. Creo que la única manera de arreglarla es poderla filmar. Bueno, lo único que diré de Suicide Squad es que Jay Courtney da una actuación decente. O sea... O sea, no le da mucho que hacer. Pero... O sea, nunca había visto Jay Courtney en una actuación decente. Así que algo salvo. Excelente. Cinco. Bueno, para mí la quinta peor película que vi este año fue El Último Verano. Lamentablemente. Es una suerte de drama tragicomedia que se nota fue hecha con buenas intenciones. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la premiere. Y claro, buenas intenciones. O sea, está llena de buenas intenciones. Pero, lamentablemente, la película no tiene la suficiente calidad actoral o técnica o narrativa o nada como para funcionar. Es una película que claramente fue hecha con gente que quería hacerlo bueno porque, lamentablemente, terminó haciendo algo que, honestamente, tiene la misma calidad visual que un trabajo estudiantil. Pero digamos que tiene potencial. O sea, tenían con qué hacer una buena película. Sí, sí, sí. Algo sí le voy a rescatar. Hay una escena que a mí, a mi parecer, funciona muy bien. O sea, es ajena al resto de la película, ¿no? Pero es una escena en la que Antonio Arrué sale evitando a Charlie Chaplin. Sí. Para mí esa escena funciona por sí solo. Dije, esa escena es bien bacán. Está mal encuadrada, pero igual funciona. O sea, pero la idea de la escena, ¿no? Entonces, yo dije, pucha, le quiero tener más escenas así. No es que le estemos haciendo cara con un montón de películas peruanas, ¿no? Pero sí tengo dos que las voy a mencionar juntas porque, o sea, es un poco hacer trampa porque no las estrenaron en cartelera. O sea, tuve el honor de verlas, digamos, en funciones especiales, ¿no? A mí no me gusta hablar mal, ¿no? Se llaman Solead.com y la academia, ¿no? Este... Solead.com es como un thriller informático, así tipo la red, ¿no? Pero la cosa es que Solead.com fue hace más de nueve años. Y recién la han sacado ahora, ¿no? entonces sale Julián Legaspi y Antonio Arrué y los dos no tienen canas y no es efecto especial es tan vieja la película que los tipos están jóvenes pero estás hablando pues hace 9 años en esa época todavía se usaba Windows XP la gente usaba disquets y ROMs el juego de la culebrita el celular, entonces claro la ves ahora y ya está más desfasado que la patada los USB se ven de 5 de la bite está completamente desfasado y la academia, la academia supuestamente es como estas historias de triunfo deportivo pero y supuestamente es como un tributo al Deportivo Municipal y bueno y en verdad para lo que hacen pudo haber sido el ciclista Lima o tal vez no sé, un equipo de waterpolo o sea, pudo haber sido cualquier deporte porque en verdad no tiene nada que ver con el Municipal salvo al principio cuando sale un tipo conversando con el fantasma de Titín Drago y el fantasma de Titín Drago está interpretado por Paul Strauss entonces desde ahí ya no sabes en qué te estás metiendo y bueno o sea, así como para resumir tienen errores técnicos pero hasta por si acaso o sea, problemas de audio, problemas de edición y yo creo que uno como espectador ya tiene ya estamos en un lugar que podemos exigir un cierto nivel sí, claro y yo creo que si una película no cumple con un nivel mínimo técnico entonces ya no deberían pasarla en sala en este caso no lo hicieron o sea, en verdad no sé cómo podrían hacer para verlas o sea, sí te ríes de las dos pero sí son bastante malas o sea, es una cosa que dice pucha, no puede ser o sea, especialmente el cine pero no está creciendo este tipo de cosas ya no se deberían hacer estas dos películas es una cosa que no te lo puedes creer o sea, yo la verdad mi reacción era no sé qué estoy viendo en verdad se pasaron o sea, en un momento oye, vamos al mundo en el mundo de la realidad virtual en el mundo de la realidad virtual ah, eso lo han publicado sí, lo han filmado creo que en el desierto de Chiquilca o no sé dónde y lo único que hacen es ponerle como una rejilla de luces ahí en la pantalla como se puso en pixeles en el caso de la academia por ejemplo o sea, ya sí tributo al Deporte Municipal yo cuando vi la película había un amigo mío en la sala que es hincha del Muni pero hincha así de la barra ¿no? y el tipo este a la mitad de la película se parece que se fue y después me lo encuentro afuera y el tipo estaba sadazo y me decía pucha, alguien debería ir a romperle la cara al dirigente del equipo por meterse en esta cuestión ah, la piloma pero sí o sea, yo creo que cualquier hincha se ofendería ¿no? y cuando tu película la mejor actuación la hace Erick Osores haciendo de Erick Osores ya tienes un problema definitivamente sí, o sea yo diría las dos películas son malas y lo que sí te muestran es que pucha el cine peruano está mejorando y ya creo que puede optar a más gestos puede aspirar a más gestos y la gente que te dice la peor película son todas las de Tondero es porque no han visto esto sí, claro 4 y bueno también tengo que mencionar a otra película peruana lamentablemente y sí Ernesto no está porque me olvidé de mencionar esta película en nuestro roja interior original ups sorry pero bueno tengo que mencionar la película Sebastián es una película que se estrenó a mitad de año más o menos una película independiente dirigida y protagonizada por Carlos Churliza y es una película terrible es probablemente una de las películas de carácter más amateur que vi este año está filmada pésimamente ningún encuadre es bonito los movimientos de cámara están por las puras las cosas son pésimas y mismo Carlos Churliza quien dirige la película como digo es el protagonista tiene el carisma una estatua es impresionante y lo peor de todo y lo más decepcionante es que trata sobre un tema muy relevante y muy importante que es sobre la discriminación de las parejas homosexuales en el Perú especialmente en un país como el nuestro que es súper en este tema todavía estamos bastante atrasados lamentablemente entonces es un tema con mucho potencial con mucha riqueza muy importante muy relevante que me parece que habría sido tratado mucho mejor en una pileta como esta y lamentablemente es terrible y no hay más que poder decir Caterina Bonofri está súper desperdiciada es una muy buena actriz pero acá no le dan nada que hacer y realmente el único que tiene algo de carisma en la película es Bert Grinstead que hace el novio gringo perdón elista de la película de Sebastián es el único que trata de meterle un poquito de pasión un poquito de profesionismo en la película pero lamentablemente no es suficiente para salvarla y por eso para mí es una de las peores del año 3 bueno para mí la número 3 con todo el respeto que le tengo a la gente que participó en esta película porque muchos los conozco personalmente y esto ya lo he dicho en mi biblioteca y en mi review así que creo que debo dejar de disculparme porque hay mucha vaina es maligno para mí no vi todas las películas de terror que se están en este año pero para mí es la peor bueno tuviste suerte porque para mí es la peor película de terror que vi este año no da nada de miedo es una gran comedia de hecho en la función que yo fui a verla la gente estaba arrastrando la risa hay un pata detrás mío que no hacía nada más que hacer comentarios sarcásticos a lo largo de toda la película fui con mi primo que es médico y encontró 150 errores porque obviamente es una película que se desarrolló en un hospital pero aparentemente es el hospital como que peor retratada en una película nuevamente es una película de terror que no da miedo no causa atención no causa suspenso no hace nada la protagonista que es interpretada por Fiora La Penano que para mí es una actriz de teatro que lo hemos visto también como en el cine en otras películas claro pero está innecesariamente sexualizada en la película cuestión que ya debemos haber superado hace rato y no estamos en la época de reses y salsas honestamente no sí me parece una película terrible lamentablemente o sea puede haber sido hecho buenas intenciones o lo que sea pero no la disfruté para nada y realmente salí súper no sé si es indignado pero súper decepcionado por Maligno y sí lamentablemente tengo que incluirla en mi lista porque si no estarías un hipócrita me toca mencionar a Warcraft yo sé que a ti no te pareció tan mala pero es mediocre mira yo dije pucha las películas basadas en videojueves no tienen una buena reputación la gran mayoría son horribles pero cuando uno escucha sobre Warcraft claro tienen material porque el juego tiene una historia bien expansiva bien grande y Lord como le dicen y tienes a Duncan Jones el hijo de David Bowie que ha hecho Moon que es un peliculón Source Code que también es muy buena dije ya esto puede funcionar y tuve la película y Dios mío santo o sea yo por lo menos será porque la vi me la bajé o lo que quieras pero me quedé dormido tres veces o sea y yo dije no puede ser que me esté quedando dormido en una película donde orcos pelean con humanos y hay las gigantes y lobos y magos y magos claro o sea ¿por qué me estoy quedando dormido? me pareció burriuísima y yo creo que si vas a hacer una historia épica digamos que tiene aires épicos ¿no? de largo aliento por así decirlo dos horas es muy poco y además creo que dura un poco menos de dos horas es el problema de la película que no se siente como una historia de algo aliento o sea la película no tiene scope la gente es como que un brother dice el humano dice voy a ir como a la ciudad del mago maña corte ya llegó no sientes la distancia entre las ciudades no sientes que es un mundo ético y grande y o sea no sientes la travesía como lo hacían muy bien en los anillos hasta el hobbit que a mí no me gusta mucho pero igual hasta el hobbit hace eso mejor les dejo un mundo súper pequeño y para colmo de mal si es que no estás familiarizado con los juegos la primera media hora estás perdido yo creo que en ese sentido estás perdido pero es peor que Rogue One en ese sentido no se entiende nada claro yo creo que o sea yo tengo un amigo que sí ha jugado a los juegos que es bien hincha y él mismo me dice pucha a mí me pasó diferente porque yo me sé la historia claro o sea yo sí juego a los juegos y a mí sí me gustó la pelda y dije claro entonces está hecha para los fanáticos y yo creo que ese es el problema está hecha para los fanáticos del juego a mí me gusta el juego o sea yo más he jugado de Warcraft Antiguo el que era creo que el que era de Windows 95 ¿no? pero este pero me gustaba de ahí el resto de la historia no me la sé claro pero viendo esta película dije o sea no o sea esto no está funcionando y qué pena en verdad porque es un muy buen director y el material lo tiene y los efectos son muy buenos pero si te aburre la película te aburre y yo como te digo me quedé dormido o sea la sufrí para poder terminarla y cuando terminó fue como que ya pa esta cuestión no sale esto ¿no? pues todos bueno otra decepción del año más que mala a mí me decepcionó tremendamente y es este Miss Peregrine ¿no? yo soy fan de Tim así como soy fan a Ravier de Tarantino también soy fan de Tim Burton ¿no? pero últimamente Tim Burton tiene un estilo bien bien marcado es bien gótico es bien del outsider ¿no? porque él siempre ha sido medio nerd ¿no? y como que todas sus historias siempre se fijan pues en el rechazado ¿no? lo imaginado por así decirlo ¿no? este y Miss Peregrine se trata de eso es sobre una comunidad de niños con superpoderes es básicamente es básicamente los X-Men en versión de Tim Burton ¿no? este y dije bueno por un lado este Tim Burton por primera vez en años no está trabajando con Johnny Depp ni está trabajando con cualquier flaca con la que esté en ese momento ¿no? aunque creo que este es la segunda o tercera vez que trabaja con Eva Green o sea que de hecho le tiene ganas a Eva Green ¿quién no? ¿no? este y uno y estaba viendo la película y bueno desde el principio estaba basada en una de estas novelas juveniles ¿no? que siempre siempre la sacan en tomos o sea que son como sagas hacia los Harry Potter ¿no? y este yo por lo menos dije pucha qué enredado es esto o sea la historia es increíblemente enredada o sea para tratarse de un grupo de chiquillos con superpoderes pucha meten viajan el tiempo este creo que magia nadie envejece no sé la cosa es que es una mezcolanza de cosas hasta el punto que se pasa creo que los primeros 45 minutos solo o sea cuando una cuando una película lleva una hora y todavía te está explicando de qué se trata tiene un problema o sea a mí por lo menos me decepcionó bastante o sea es mi mayor decepción del año porque por lo menos Susan Square ya se veía que iba a ser mala después de todo lo que de todo lo que habían dicho pero esta vez le dije no este importante o sea el material está ahí puede quedarlo bueno para mí mi número 2 lamentablemente es una película a la cual le tenía mucha fe tanto por el material que fue en el que se inspiró como por los actores que salen en ella que es la obra azul es otra película pero lamentablemente sé que las personas que hicieron esta película hoy y que la comparé con Magallanes es bastante difícil no compararla con Magallanes porque ambas películas se basan en la obra de Don Socueto es uno de nuestros más conocidos directores acá en Perú autores sí autores directores mucho cine aparte tienen tramas bastante similares pero la diferencia en calidad entre ambas películas es alucinante la obra azul es pura exposición es diálogo mal escrito y también está el hecho también de que no hayan adaptado la novela entera porque yo he tenido la oportunidad bueno uno de mis mejores amigos es el hijo de Don Socueto habla y él mismo me ha dicho que la película ni siquiera está basada en la novela entera no en la historia entera sino que está basada como en la primera mitad de la novela y que toda una sección que se desarrolla y provincias simplemente fue eliminada en la película entonces obviamente si adaptas una cosa a medias no te va a salir bien tenés que hacer una serie de modificaciones muy grandes para que sea algo decente pero en este caso no sucedió es una película que ha llegado a ser muy emotiva pero que lamentablemente carece de cualquier tipo de conexión emocional con su público y que para mí está precisamente escrita dirigía de una manera super plana y si me parece un terrible me parece un desperdicio del material original le parece un desperdicio a los actores y si es una pena pero tengo que incluirla acá en la lista 1 me viene a la mente que un día fui a ver El Conjuro 2 que es muy bueno por cierto no sé, claro y regresé a mi casa y me meto a Netflix y había una película que se llamaba The Boy The Boy sobre un muñeco embrujado es con la chica de Walking Dead sí, exacto y bueno también por eso la época de su hincha de Walking Dead pero sí, la película es un desastre y creo que sufre más porque la vi justamente después de El Conjuro 2 y El Conjuro 2 es un ejercicio muy bien hecho y esta no entonces creo que te hace apreciar un montón a James Wan y a gente que se tome el género en el serio porque The Boy es un desastre de ahí fui a ver Jack Richard 2 porque me gustó la primera y de repente es una película donde Tom Cruise básicamente no se esforzó nada o sea está toda la película con la misma cara de piedra y lo único que hace es golpear a la gente o sea en verdad tú la ves y te da la impresión que es esa película donde nadie ni siquiera ni él ni sus coestrellas ni los productores ni el director nadie se esforzó nada vamos a sacar nomás es como que rutina o sea la vamos a hacer por cumplir y yo creo que hace sufrir principalmente porque la primera es bien buena y la segunda es cualquier cosa es como esas secuelas que van directo al video una cosa así de ahí qué más bueno después está Martires Martires es una película francesa del 2008 que cuando yo la vi yo quedé impactado es muy cruda es muy fuerte tiene su profundidad no es solamente una película de terror y es una película que muy difícilmente se te olvida porque es bien bien chocante y hace un remake de gringo y lo cierto es que el nivel de brutalidad que tiene la francesa los gringos no lo van a hacer pero ni a balazo no se van a atrever a tener esa no se van a atrever porque básicamente ellos son más masivos entonces el remake básicamente es una copia inferior no tiene nada de lo que hizo la original tan buena pero saca sube la original después ah y después otra que también me dolió un poco ya con esto me termino fue este Skip Trace ah la Jackie Chan la Jackie Chan yo soy hincha de Jackie Chan Jackie Chan es un ídolo yo me acuerdo hubo una breve época en la que estrenaban películas de Jackie Chan cada rato o sea tipo quien soy yo quien diablo soy Mr. Night Guy y yo la fui a ver al cine a mi me encantaba hasta vi el smoking en el cine es una porquería hasta vi el talimán yo veía todas las de Jackie Chan yo soy hincha de Jackie Chan y de repente viene y sale con esta cuestión que es una de estas películas hechas peces es una subproducción china y se nota o sea está hecha para el mercado asiático pero es tan mala o sea y lo que más te duele es que Jackie Chan ya no hace nada o sea yo sé que el tipo ya está mayor pero acá si se nota que tiene que usar dobles y básicamente como que no le piden esforzarse mucho o sea antes tú podías ver a Jackie Chan tirarse de un techo y caer cinco pisos ya no se van a mandar a hacer esas cosas este y la película dura dos horas y para lo que es que básicamente él y Johnny Knox se están correteando a través de Mongolia primero China fue Mongolia dos horas para eso o sea no te pases yo la vi porque Jackie Chan pero me dije no sé qué hago viendo esta cuestión honestamente bueno para mí la peor película del 2016 la película que más odié que me pareció el desperdicio más grande de talento empezando por nuestros actores entonces como el director involucrado en esta película no sé si le digas hasta ver fue Dioses de Egipto de Alex Proyas no la mencioné pero sí no no ay Dios mío santo ese es otro caso en el que yo me decepcioné porque yo soy fan de Alex Proyas claro me encanta Dark City me parece un peliculón Dark City es increíble el The Crow es increíble hasta yo Robote es bueno exactamente hasta yo Robote es bueno no Win tenía cosas bien bacanes claro a Roger River me encantó excepto ese final de miércoles pero este pero sí Dioses de Egipto de Dios santo o sea no sé quién dijo y aparece el demo de un videojuego sí eso es o sea yo me acuerdo que hubo toda una controversia antes de que saliera porque no o sea racistas y es Egipto y nadie es egipcio y todos son blancones y después la película ¿has visto esta cuestión? o sea es un Egipto es un Egipto tan fantástico o sea se toman es como dije en otros libros se toman tantas libertades con la mitología que existen pero en tal caso sabes que ambienta la ignarnia es la misma cuestión mira para mí Dioses de Egipto tiene absolutamente por qué todo lo que un mal blockbuster tiene malos efectos especiales digitales una trama totalmente por las huevas no se entiende que no se entiende este hay unas acción que no emocionan malas actuaciones una chica que está ahí solamente para enseñarle descote pixeles este pixeles o sea tiene su gran de todo lo que tiene un mal blockbuster o sea y claro por eso es decir que claro a veces son unas películas que son tan malas que son buenas y que por eso es para burlarte pero yo cuando fui a ver en el cine porque fui a ver en el cine yo también para mí entra en martes no fue muy caro pero igual bueno yo estaba como que no puedo creer o sea en qué universo esta película fue dirigida por ejemplo en la persona que dirigió este The Crow o Dark City no tiene absolutamente ningún sentido y lo peor es que una vez que empezamos a hacer las críticas de la película Alex Proya se asó horribles redes sociales hizo un post en Facebook diciendo que todos los críticos eran unos idiotas yo estoy como que brother tu película igual es mala es una basura no entiendo no seas picón pero es fácil no la menciono porque al final bueno te puedes reír con la película no verla pero sí o sea viniendo de Alex Proyas es cualquier cosa es otra es otra excepción de un tipo que pucha que tiene talento Dark City es increíble y visualmente el pato es un muy buen director pero acá no sé qué pasó son un montón de actores blancos tratando de hacer egipcios en un egipcio fantasioso no te creas es un egipto en fantasía tratando de actuar todo frente a pantallas verdes pero aún con eso es malicia para mí es la peor película que vi este año o sea no iba a ver un montón de las películas que tú has mencionado pero de las que yo vi me faltaron pero ya no alagrimos mucho bueno en todo caso este fue nuestro video sobre las peores películas de 2016 ojalá estén de acuerdo con nosotros o si no comenten civilizadamente y nada hasta el próximo año ojalá hayan veras películas más de 2017 y así podemos seguir haciendo esto claro chao chao gracias por ver este video no dejen de suscribirse al canal de youtube de proyectando ideas y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago nos vemos en el siguiente chao chao